¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Señor. Primera vez que nos permitimos, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Señor, por que se divorvia grande de parte tuya, mi Dios, por venir a reunirnos con estos jóvenes, esta señorita, mi Dios. Señor, te damos gracias porque tú hasta el momento has sido con nosotros y yo sé que seguirás siendo con nosotros. Le pedimos, Dios mío, que tomes esta reunión desde el principio a fin, que tu Espíritu Santo se meza en medio de nuestro, mi Dios. Necesitamos tanto de ti, mi Dios. Cada día, cada momento, Señor, necesitamos sentir tu presencia en nuestras vidas porque sin ti no somos nada, Señor. Señor, te pedimos, Dios mío, que tú nos pongas en una sola comunión, en un solo Espíritu. Señor, y si hemos cometido algún error, perdónanos tú, mi Dios, por misericordia. Te pedimos, Dios mío, principalmente por el instrumento que tú vas a ocupar en esta tarde para entregar tu palabra. Dale de esa gracia celestial. Conéstalos a esos cables espirituales, mi Dios, porque hemos venido a buscar nuestra bendición en esta tarde y sabemos que no vamos a ir bendecidos de parte tuya. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que al levantarnos, los levantemos unidos, mirándonos con amor, sabiendo de que tú estás en medio nuestro. Misericordia que pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Misericordia que pedimos, Padre, en el nombre de nuestros hermanos, para decir, para decir, para decir, bien, mis hermanos, como les decía, hoy día tenemos que sentirnos gozosos, mis hermanos, por estar en la casa del Señor. Yo les invito a que en esta hora, mis hermanos, hagamos fiesta en este lugar. Hagamos fiesta, mis hermanos, porque yo no sé usted, pero el Señor hasta el día de hoy ha sido conmigo. Amén. Yo no sé usted, pero por lo menos a mí, el Señor me ha protegido, me ha guardado. Amén. El Señor me ha acompañado en todo lo que yo he realizado. No sé usted. Amén. Pero lo más importante, mis hermanos, es que los que estamos en este lugar hemos recibido algo muy grande, que es la salvación para nuestras vidas. Por lo tanto, mis hermanos, le invito a que en esta hora nos desconectemos de todo lo terrenal. Desconectémonos de todo problema, dificultad, desconectémonos de toda cosa que quizás vamos a tener la próxima semana. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en esta tarde a usted, el Señor, lo quiere bendecir. El Señor tiene algo muy grande que entregarle en esta tarde a usted. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que estar todos en comunión. Como le decía Pablo a Timoteo, avivando el fuego que está en usted. Así que, por lo tanto, mis hermanos, hagamos fiesta, clamando por los hermanos que van a estar en este lugar, clamando para que el Señor le revista de gracia a los hermanos del coro. Hermanos, cantemos con el alma al Señor en esta hora. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Está triste? No. ¿Está contento? Amén. Tiene que decírselo a su cara. ¿Ya? Porque si estamos aquí todos contentos, mis hermanos, tenemos que hoy día ver la gloria del Señor. Alegrando porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, mis hermanos. ¿Quién éramos nosotros hace tiempo atrás, mis hermanos, cuando no conocíamos a Dios? Sin embargo, hoy día el Señor nos tiene por misericordia en este lugar. Gloria a Dios para siempre. Así que, por lo tanto, hagamos fiesta hoy día, hermanos. Hoy día hay libertad. Si usted quiere levantar los brazos al Señor, mire, si yo levanto los brazos en un mall o en el paseo, lo más seguro, que me van a quedar mirando feo. Pero si yo levanto los brazos en este lugar y digo, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, ha sido conmigo, aquí nadie le va a decir nada. Gloria a Dios. Si quiere alabar al Señor, hágalo con libertad. Gloria a Dios para siempre. Tenemos una hermosa bendición hoy día en este lugar. Se encuentra con nosotros un hermano muy querido por la juventud, nuestro hermano oficial diálogo, nuestro hermano Mario Ulloa. El cual le daremos una oportunidad para que pase de este lugar y que el Señor revista de gracia a nuestro hermano Mario. ¿Qué es lo que hace falta? Ríete de tu problema. Eso te hace falta. Déjaselo al Señor. Bueno, niñito, aquí estoy. Saludo, saludo cariñoso de una persona que le estima mucho, de una persona que se preocupa mucho, usted, de nuestro bispo Eduardo Grancasta, de nuestra pastora que todos los miércoles ahora con nosotros, de la Junta de Proceso de Diálogo. Saludo cariñoso a todo el futuro del mañana que es usted. Saludo cariñoso de la Junta de Proceso de Diálogo. y tiene una calidad muy especial que cuando usted clama dice que la mano para que no le vea el error que usted trae para que no le vea el Padre y lo cubre ese personaje que está en este lugar aquí y es lo que decía nuestro hermano ese de aquí hay que rendir de honores hay que darnos para bien la alegría del Espíritu Santo es que usted está en este lugar bueno, yo estoy contento no sé si usted está enojado será su problema pero yo estoy contento y usted eso, cante a la cara cante a la cara porque si no, no te va a bendecir el Señor y salva a mí, salva a la pasiva será su problema será su problema si usted no lo quiere recibir pero yo estoy aquí para bendecirte gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor llente que Dios te bendiga rínde el honore rínde el honore gracias Señor dile algo bendito sea la Dios a la mano sea Dios bendito sea el hombre y hermano le vamos a ir a ver hermano si hay alguien que quiere dar porque yo lo acompaño ¡Gracias Señor! 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 yo soy tu amparo yo soy tu soporte yo soy tu perdonador yo soy el que te cuido yo soy el que te protejo bueno eso sería tu muchas gracias mi rey muchas gracias mi rey esta es la razón la razón ahí hay un toque que te abre la grasa infinitivamente porque la boca de Dios cuando su palabra está pasando ya mi hermano eso sería todo gracias Señor yo no canto yo soplo Así que mejor que no. Pienso que hace falta reír, bendito será su nombre. ¡Bien, señoras y de hecho! 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 ¡A la unión que vive para siempre! ¡Bien, señoras y de hecho! ¡Bien, señoras y de hecho! ¡Bien, señoras y de hecho! Porque le doy el amor con su palabra. Glorie. Glorie. Grise el Señor. Rile el cielo de tierra, rile el amore. Gracias, Señor. Grise el amore. Él te ama, Él te ama. Grise el amore. Grise el amore. Grise el amore. Glorie la amigada. Glorie la amigada. ¡Gracias! 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 Y como a la cocina, levanta la mano y mire, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, Señor, para él, para él sea la alabanza, para él sea la gloria, para él sea los honores, desde ahora y para siempre, para no al refugio, al condena de Dios, para no al refugio. Por todos estos hermosos démonos de la gloria del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué decir, mi hermano? Solamente darle la bienvenida al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, mis hermanos. Como decía mi hermano, el que no se va a vivir a gozosos porque no quiere. Así que ya se armó la fogata, mis hermanos, así que arrímense nomás a la fogata del Espíritu Santo del Señor. Y vayamos hoy día que este fuego, mis hermanos, inunde nuestro corazón y nuestra alma. Así que ahora, mis hermanos, vamos a acompañar, se va a pasar a recibir más prendas que hacemos para los gastos de la obra del Señor, mis hermanos. Nuestros hermanos del coro de la juventud van a cantar algunas alabanzas y todos nos ponemos de pie, mis hermanos, y alabamos el nombre del Señor. Mis hermanos, alabaremos al Señor con la alabanza, mi nuevo amor y en nombre de Jesús. Se invita a toda la congregación a ponerse de pie para alabar el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 Cuando hablamos, nosotros no siempre hemos hablado de ser. Cuando hablamos, nosotros no siempre hemos hablado de ser. En contra de ellos, ya no vamos a crecer ahora, 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 ahora. En contra de ellos, ya no vamos a crecer ahora, 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 ahora. En contra de ellos, ya no vamos a crecer ahora, 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 ahora. En contra de ellos, ya no vamos a crecer ahora, 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 ahora. En contra de ellos, ya no vamos a crecer ahora, 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 ahora. Carlos Acosta, dirigiendo estas oportunidades, que también el señor revista de gracia, nuestro hermano Carlos Acosta que el señor nos bendiga que el señor nos bendiga vamos a conceder, mi hermano, algunas oportunidades algunos hermanos vamos a dar primero algunas oportunidades especiales para que nuestros hermanos pasen a este lugar a contar cuán grandes cosas ha hecho el señor en sus vidas en primer lugar concederemos una oportunidad a nuestra hermana Ana Mazuela jefa de señoritas de nuestra catedral aquí en el señor revista de muchas gracias bendito el nombre de nuestro Dios que vive y reina para siempre si esta mujer que usted ve parada en este púlpito por misericordia de Dios es porque Dios existe si no yo no estaría aquí porque el enemigo me enfermó y me trató de callar para que nunca más predicara pero nuestro Dios vive y les quiero decir y les quiero decir que lo que acabamos de cantar que Dios hace milagros hay milagros en la iglesia de Dios y les quiero contar brevemente un milagro que hizo conmigo hace unos tres años atrás yo tenía una dolencia yo tenía una dolencia en mi hombro izquierdo no se me quitaba con nada la sentía día y noche y voy un día domingo a la reunión y la palabra que exhortó nuestro hijo Eduardo Duran fue de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada y en la bendición de los enfermos el siervo de Dios dijo si en esta noche hay alguien enfermo tome por la fe el manto del Señor yo hermano por misericordia ni siquiera me arrodillé porque no me podía ni afirmar con el brazo izquierdo pero cuando cierro mis ojos veo el manto blanco y resplandeciente de nuestro Jesucristo que vive me sanó instantáneamente de esa dolencia hasta el día de hoy y no solamente me ha sanado de eso me ha perdonado me ha sanado mi alma mi mente mi cuerpo mi vida porque Él ha sido el amor de mi vida yo alabo con estas palabras a mi Dios y si usted ha llegado buscando un milagro crea que esta noche Dios lo va a hacer para este Dios que vive que es un Dios bueno lleno de amor lleno de misericordia para que Él sea toda la honra y toda la gloria para siempre que el Señor bendiga que el Señor bendiga a nuestra hermana Ana Mazuela aquí mi hermano hay un Dios de poder hay un Dios de poder ¿lo cree? no crea que es una casualidad que usted esté aquí mi hermano usted ha venido aquí a buscar y a alabar un Dios de poder entonces daremos una oportunidad también a nuestro hermano Sergio Farías jefe del Centro Evangélico Universitario aquí en el Señor Revista de muchas gracias muy gracias al Señor por estar en medio de ustedes en esta tarde porque todo se lo debo a Él la vida de la Sintomu poder expresarme poder caminar junto con ustedes cuando venían hasta acá es algo muy lindo y me he gozado mucho en poder compartirlo quiero decirles dos cosas una necesaria que tiene que ver con promocionar el Centro Evangélico Universitario todos los años para lo cual ya se han iniciado las matrículas de martes a jueves en la sede de nuestra Catevedal entre las 19 y las 20.45 horas por si a usted le interesa ese periodo académico dura entre los meses de abril y noviembre para que usted también alcance bendición como otros hermanos lo han hecho como yo mismo que también estuve hace muchos años en ese plan universitario y el Señor me permitió salir adelante de mucha pobreza material muchas dificultades pero él me permitió aun cuando yo a veces dudaba llegar a ser un profesional universitario y en esa oportunidad en ese periodo en que tuve que cruzar todo eso pasé muchas cosas porque cuesta es difícil sin embargo ahora yo quiero contarles una experiencia más reciente para la edificación espiritual suya y de todos los que estamos acá en el mes de agosto del año pasado me descubrieron que yo tenía unos nervios en la glándula tiroides bueno esto partió cuando un urólogo me mandó hacer el examen de la TCH que es la hormona tiroestimulante y salió alterada luego vino una ecolografía salieron estos nódulos para más después realizar una función la biopsia correspondiente el resultado fue que tenía cáncer papilar de tiroides yo cuando vi el papelito decía carcinoma papilar de tiroides en realidad medianamente lo entendí averigüé y supe qué era y dije bueno si el señor quiso que yo pasara por esto bendito sea el señor porque él sabe por qué son todas las cosas y yo al poco tiempo después dije una frase que escribí en un correo que dice si sobrevivo será una experiencia interesante si no sobrevivo será una experiencia extraordinaria porque yo mi hermano he dedicado mi vida al señor desde mi niñez me crié en la catedral porque vivía cerca de mí y he disfrutado mucho en los caminos del señor y gracias a él he podido mantenerme y espero que usted también pueda hacerlo porque no hay nada mayor que esto yo tengo tres títulos profesionales un montón de premios literarios porque el señor me gusta en esto relacionado con eso con centralidad pero todo todo no es comparable lo que yo haya obtenido con lo que significa ser hijo del señor y qué mejor momento para ponerse a prueba en esto que cuando a uno le dice tú puedes morir y eso es lo que me dijeron a mí aun cuando al principio las personas que tenían la experiencia conocían a otros decían bueno el cáncer papilar de tiroides es uno de los más benignos y el mismo oncólogo que me atendió me dijo la mayoría de las personas sobrevive sin embargo siguió el proceso y solo un par de semanas después yo ya sabía que tenía metástasis hacia los ganglios me operaron por eso tengo una cicatriz bastante amplia después me hicieron ingerir el yodo radioactivo que es el tratamiento normal para este tipo de dolencia y tras la revisión que se hace a la semana después además me dijeron que la metástasis estaba en mis pulmones yo hasta ese momento cada vez que me decían tantas malas noticias por supuesto me sentí impactado me ponía un poco tenso antes un poco después pero doy gracias al Señor porque solo me duraba unas horas al día siguiente yo ya me sentí igualmente contento esperanzado en el Señor junto a mi familia y siempre mis compañeros se admiraban de esto porque yo siempre estaba tan tranquilo y feliz a pesar de todo lo que pasaba mis compañeros de trabajo que no conocen como nosotros al Señor pero yo repito y lo voy a repetir hasta el día en que esté sobre este mundo que el Señor me lo ha dado todo y yo no tengo nada que reprocharle miro hacia atrás también dije mis hijos ya están grandes si el Señor quiere llevarme Él sabe por qué yo no soy más que Él yo no puedo decirle a Él lo que tiene que hacer Él es dueño y Señor y Él me dio la vida y sabe cuándo me la puede quitar pasó el tiempo en octubre me hicieron esta revisión que les dije yo que me habían descubierto la metástasis hasta los pulmones me dijeron vuelva en marzo la cosa es que a partir de fines de febrero me he venido haciendo una serie de exámenes muchos exámenes 10, 20 exámenes y aún me queda me queda algo pero ya en los exámenes que tuve en mi mano la semana pasada frente al médico el mismo exámenes que había dicho que tenía cáncer en los pulmones dice que ahora no tengo nada yo le doy gracias al Señor y lo glorifico a Él porque Él es el que hace todas estas cosas pero le aseguro a mi hermano que yo he estado contento todos los días desde que supe que tenía cáncer hasta el día en que estoy sabiendo que ya se está retirando aún me queda algo me tomaron una muestra el jueves pasado dos muestras para biopsia porque hay un quiste que queda ahí todavía del tema que está en duda no se sabe realmente lo que significa pero la verdad es que aunque hubiera algo de cáncer ahí no sería ni la décima parte de lo que tuve hace seis meses atrás el médico dijo en palabras textuales la enfermedad era mucha y la operación fue muy grande pero el Señor la hizo y lo más lindo es que Él está en mi corazón por eso yo tengo esta tranquilidad yo ando ahora acá y he servido al Señor con algo de debilidad en ciertos momentos como se puede entender pero Él me lo ha dado todo y yo le doy todo lo que puedo a Él que se haga su voluntad yo lo amo yo lo glorifico y esperaría que mis hijos y que cada uno de ustedes cuando tenga mi edad yo voy a cumplir 53 años puedan decir lo mismo pase lo que pase porque el Señor nos prueba hasta donde sea necesario pero lo lindo es que usted mantenga el gozo del Señor lo lindo es que usted no cada vez que le pase algo malo diga el Señor no está conmigo cada vez que le pase algo malo diga el Señor me ha olvidado o se vaya de la iglesia o se pere con su hermano su hermana no sírvale al Señor todos los días de su vida pase lo que pase Él le va a dar las fuerzas Él le va a dar la sabiduría para estudiar la madurez para trabajar todo lo que sea necesario el dinero que se necesita para financiar lo que usted requiere todo lo da el Señor y a mí también me lo daba hace unos 5 años me llamó alguien y me dijo me ofreció un par de seguros un seguro dije voy a ir a ti y lo tomé para mi esposa y para mí desde ese momento dije yo quizás algún día Dios permite que yo tenga cáncer porque en especial para lo único una poca enfermedad que no tiene deducible es para cáncer así que gracias al Señor tampoco tengo esa preocupación doy gracias una y otra vez a Él y para Él es toda la honra y la gloria amén si el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio y por estas oportunidades especiales le damos la gloria a nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a continuación mis hermanos seguiremos con las oportunidades de la juventud así que van a pasar algunos jóvenes y señoritas a este lugar para dar gracias a Dios por las maravillas que Él ha hecho por cada uno de ellos y en primer lugar pasará a este lugar nuestra llamada Daniela Palma de la clase Loaía del Sur representando al sector sur que el Señor revista y su gracia a nuestro hermano en esta hora agradezco al Señor su misericordia su bondad para mi vida agradezco al Señor porque Él es bueno mis hermanos porque a lo mejor son palabras que repetimos a diario pero cuando las sentimos realmente en el corazón que Dios es bueno y que no nos ha desamparado a pesar de lo que pase es un gozo muy grande que podemos sentir los hijos de Dios agradezco a Dios porque Él tiene misericordia de mi vida porque Él a pesar de todas las cosas que he podido vivir a mi edad yo he podido decir que Dios es bueno y que no hay Dios tan bueno como Él mis hermanos no hay Dios tan grande como el Dios que nosotros servimos el Dios que nosotros servimos es un Dios que hace las cosas posibles lo que para nosotros no entendemos o lo que para nosotros es difícil Dios tiene tanta misericordia que Dios que Dios hace las cosas posibles y cuando nosotros perdemos la fe Cristo nos recoge yo doy gracias por esta oportunidad porque realmente no me la esperaba me había ausentado más o menos como un mes de venir a mi congregación yo soy de acá de Lovallador Sur y yo cuando oré para venir a este servicio yo dije Señor prepara mi corazón necesito sentir tu presencia necesito despojarme de todo lo que no es bueno delante de tu presencia y cuando oré en mi hogar mis hermanos yo sentía algo especial a pesar de todo el tiempo que a lo mejor uno deja de venir Dios toma los corazones yo agradezco al Señor porque Él se ha pasado en mi vida quisiera contar algo bien pequeño yo vivía con mi abuelita y mis hermanos siguen mis padres ni mi madre hace mucho tiempo y mi abuelita hace como ya 5 o 6 meses ella partió delante de la presencia del Señor ella era nuestro nuestro pilar la que venía acá la que nos ayudaba nos decía que vinieramos que sirviéramos al Señor pero sabe que mis hermanos yo agradezco al Señor porque a lo mejor yo pude haber quedado desamparada y con mucha pena pero yo agradezco al Señor porque Él se ha pasado con mi vida y si yo tengo de algo que gloriarme de nada mis hermanos porque todo lo que soy se lo debo a Cristo Él me ha permitido estudiar mis hermanos y ya si Dios quiere termino este año y eso solamente lo hace el Señor pero se postre que lo más grande que yo agradezco al Señor es que soy su hija porque por donde vayan mis hermanos el Señor nos levanta a pesar de que nos equivoquemos que somos débiles somos frágiles Él nos levanta con su amor bendito su amor que nosotros no lo llegamos a comprender un amor tan grande mis hermanos que ni siquiera se compara con el amor de una madre y yo estando sola a lo mejor en mi hogar yo puedo decir que Cristo ha sido mi refugio que Cristo ha sido mi guardador y que si en algún momento me sentió desamparada yo clamo a Cristo y Él me escucha yo clamo a Él y Él está con su oído presto mis hermanos por eso en esta hora alegrémonos de que tenemos un Dios grande un Dios misericordioso y un Dios de lo imposible al lado al Señor porque estoy aquí le agradezco esta oportunidad y para Dios la honra y la gloria desde ahora y para siempre amén que el Señor siga bendiciendo nuestra hermana Daniela tendrá también una oportunidad nuestra hermana Paola Fuentes del departamento de la FONTUR a quien le siguió revista de muchas gracias amén yo le doy gracias al Señor esta tarde por la oportunidad que Él me concede no me la esperaba hasta que me pisaron hace unos minutos atrás pero quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias al Señor por las misericordias que Él ha hecho en mi vida cantaba hace un rato que hoy va a ser milagro yo lo creo pero también sé por experiencia propia que yo soy un milagro del Señor hace mucho tiempo atrás yo me aparté como muchos jóvenes pueden hacerlo en el Evangelio y estuve en el mundo y nada bueno saqué de ese lugar estuve dos años fuera mi familia por todos lados por el lado de mi papá mi mamá mi abuelo siempre buscaban y buscaban siempre la oportunidad para poder hablarme la palabra del Señor y de que pudiera aceptarle a Cristo en mi corazón muchas veces me fueron a buscar los jefes de coro de mi clase fueron los jefes jóvenes fueron los voluntarios los visitadores y siempre yo como apartado del mundo el corazón del hombre se vuelve duro y yo tezco él no quería escucharle y lo recibía más por buena educación pero yo sabía que no quería volver y estaba en esa estaba decidido en no hacerlo y como le digo por dos años el Señor me estuvo buscando en distintos lugares vi la misericordia del Señor y el amor de Él en mi vida como Él me cubría y como Él me guardaba en cada lugar al que yo iba aunque no fuera un buen lugar siempre vi la mano del Señor pero con el corazón duro uno no lo reconoce uno mira hacia atrás y yo veo como Dios estuvo en aquellos lugares y un tiempo hubo un día una época en que una de mis amigas de la universidad trató de suicidarse y en ese momento era una amiga que yo le tenía mucho cariño y por lo mismo por ella traté y empecé a buscar un poco al Señor recuerdo que gracias para la gloria del Señor y gracias a Dios ella se salvó estuvo harto tiempo en digamos en rehabilitación y un día X me acuerdo que era un día miércoles porque fui a dejar a mi mamá a la torca y le digo mamá por favor ahora para esta niña y ese mismo día me llama otra amiga amiga en común me dice que esta niña que se había intentado suicidar quería irse de la casa quería arrancarse tuvo problemas y quería irse y que necesitaba que por favor que alguien la fuera a buscar para ir a dejarla a la casa de esta niña que esta niña también era cristiana y digo ya te paso a buscar a ti y vamos a buscar a esta otra amiga llegamos al departamento de ella y yo le digo yo te espero aquí abajo y en el tanto que esta niña sube al departamento pasaron 30 o 45 minutos y yo ya estaba aburrido de tener que esperar tanto tiempo y la llama a esta niña y me dice no por favor te pido que subas y ya yo subí al departamento y para mi sorpresa dentro de esa casa estaba la niña que se había intentado suicidar nuestra amiga en común la mamá y habían dos pastores y y yo me senté y le dije ya le está hablando a la niña y empiezo a los pastores a hablarle a esta niña que se había intentado suicidar la cesta de Cristo de su corazón y el Señor finalmente no era a ella al que le estaba hablando sino que era a mí esta pastora estos pastores invitaron a esta niña que aceptara el Cristo que hiciera la oración a la confesión de fe y yo le dije yo a vos todos yo también quiero hacerlo yo agradezco al Señor porque ese día Dios cambió mi corazón cambió mi lamento en baile de tristeza la cambió en alegría soy un milagro del Señor yo sí que aquí hay muchos milagros han pasado más de 8 años desde aquel momento en ningún momento me arrepiento querido joven y señorita de haberlo hecho en ningún momento porque fue la mejor decisión que pude haber tomado y si bien lo típico es enseñarle a que no lo hagan y que no tienen que hacerlo y que no se aparecen del Evangelio por ningún motivo hoy veo hacia atrás y el Señor me está usando en mi clase en los jóvenes con la señorita el Señor me ha puesto en la Secretaría de la Juventud sin siquiera yo haberlo buscado y el Señor me ha utilizado para la gloria y la honra del Señor querido joven señorita en esta tarde yo le invito a que trabaje en la obra del Señor a que se disponga en las manos de Él no es que uno se lo merezca no es que uno sea el más capo y el más bacán perdonando la expresión es solamente la misericordia del Señor y la gracia que Dios da en nosotros enamórese del Señor así como yo lo hice porque Él también ya me ama yo lo bendigo al Señor por esta oportunidad y para Dios que vive brindo honra gloria Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y para siempre son sus misericordias tendrá una oportunidad también nuestra hermana Elizabeth Araya del sector oriente de la clase de la faena que el Señor revista de su gracia a nuestra hermana amén de la clase a mi corta edad yo cursaba octavo año básico y como cada hermana puede entender que hasta aún no le lleva el pedido y yo empecé a sentir ciertos dolores en el estómago mi mamá me dijo en el mar y al pasar el tiempo yo no podía comer empezar a regasar y me doy demasiado en el estómago me llevaba al hospital y haciéndome el examen el doctor me dice que tenía un quiste en el estómago lo que me está produciendo una magoaje interna y que era muy grave en la emergencia primero pensaba que tal vez podía haber tenido algún aborto alguna violación y me hizo demasiado examen en los polines me sacó demasiado la sangre a pesar de mi hemorragio mis glóbulos rojos se estaban acabando y ya estaba llevándonos se me hospitalizaron en el caso de Maquena y en la falta de sangre y al ver que nadie podía donar la sangre mi papá se sentía demasiado mal mi papá justo se estaba alejando al señor y yo iba a la iglesia porque me gustaba pero no porque no entendía el amor de Dios y en ese momento en que yo estaba sentada en la camilla y casi inconsciente por tanta pérdida de sangre veo y escucho una voz que le dice a mi mamá su hija si no pasa esta noche si se queda despida se despide de ella porque le aseguro que despierta y yo acostada digo señor es tu voluntad todavía no me la dudo que todo como ni lo que yo más quiero que era mi amigo no tantas cosas por vivir que mis días dicen que a mi vio y yo nada entiendo pero digo señor si es tu voluntad acuérdate de mi y olvide las cosas malas que yo esté por ahí cometido hermano yo sé ya escuché a la enfermera y me quedé dormida no recuerdo lo que pasó esa noche no recuerdo lo que pasó esa mañana solamente seguir después despierta una camilla y estar desplantándome de sangre y que el doctor le dice a mi mamá que nací de la tarde y yo estoy en alta porque yo estaba mejorando le diré gracias al señor porque decía tal vez yo no me tan natural despertar ver a sus papás ver cada día a su familia y digo señor gracias porque me estáis dando un día un día nuevo para poder alabarte tal vez uno dice no está en una rutina y no puede venir a la iglesia a domingo especial escuela dominicana pero aproveche el momento que tengo para agradecerle a Dios para pedirle perdón por las cosas que ha podido cometer porque usted no tiene el porqué y el cómo preguntarse si su vida puede terminar puede terminar de un día para otro yo estaba bien yo estaba sana y el día para otro me enfermé me leí gracias al señor porque pude comprender que es el Dios grande que es poderoso y que es misericordioso porque no me harina es perfecto todos cometer no errores y el señor viene por los pecadores me gracias al señor por esta oportunidad que la acción sea una gloria y que le meten una misa de coro que el señor siga bendiciendo a nuestra hermana Elizabeth Araya tendrá también una oportunidad para pasar a la hora al señor nuestro hermano Néstor Donoso del coro de la juventud esta es una oportunidad especial mi hermano que es ha sido solicitada por nuestro amado obispo Eduardo Doral Castro para que preste usted mucha atención Dios les guarde y les siga bendiciendo esta tarde a cada uno de ustedes le gracias al señor por esta oportunidad que me da y de poder estar parado en este lugar para mi esta tarde este servicio tiene un carácter demasiado especial y si supieran ustedes la cantidad de sentimientos mezcla de sentimientos que hay dentro de mi es verdad pero gracias hoy al señor porque estoy acá porque quizás esperé meses que llegara este momento que llegara este día pero a la vez tampoco quería que llegara era una mezcla de cosas hace muchos años que tenía un sueño en mi corazón y Dios poco a poco fue haciendo las cosas me permitió estudiar una carrera profesional y mientras la iba estudiando quizás como varios de nosotros que estamos estudiando soñaba a lo mejor en algún momento con mejorar la situación económica a lo mejor soñar con una gran casa un gran vehículo soñar cosas que yo creo que muchos de nosotros soñamos en ese aspecto pero a medida que pasaron los años y ya estando aproximadamente en la mitad de la carrera el Señor comienza a hacer algo en mi vida donde comienza a cambiar ese chip y comenzaron a pasar muchas cosas negativas en mi vida donde uno de repente se pregunta siempre por qué a mí o por qué pasan estas cosas y quizás no la entiende en un comienzo quizás una de las más que más marcaron fue una enfermedad grave que tuvo mi papá donde él estuvo muerto donde él después con sus palabras contaba que estuvo en la antesala del infierno y de allá vio como Cristo fue a pelear por él y se lo trajo nuevamente a la vida que grande el amor de Dios fue un momento donde también Dios me comenzó a enseñar cosas nuevas donde en ese mismo episodio pude ver con mis ojos y con mis manos como Dios actuó a través de nosotros con el poder de su Espíritu Santo para hacer la guerra espiritual y decirle una enfermedad o llamar a sus demonios por su nombre y ordenarles que se vayan y ellos se van y uno lo puede ver eso con propio ojo no me lo contaron y doy gracias al Señor en esta tarde porque en este púlpito hay un testigo muy cercano que estuvo con nosotros durante esa semana mi hermano Mario Boa que estuvo acompañando quizás por un par de semanas y él vio a mi papá todo lo que pasó y los distintos estados en los que él estuvo y gracias a Dios por eso y así cosas como esa y otras más fueron cosas que empezaron a marcar mi vida enseñarme cosas nuevas a ver las situaciones adversas de la vida los problemas no como algo malo sino que como una bendición de Dios muchas veces se nos dice que después de la prueba viene la bendición pero un día conversando con mi amigo Leandro que está en el coro la bendición no viene después de la prueba la bendición está en medio de la prueba porque en medio de la prueba Dios nos comienza a entregar cosas nos empieza a hacer ver cosas que antes no veían entonces gracias al Señor por esas diferentes cosas situaciones que comenzaron a pasar y así Dios fue haciendo la obra en mi vida y durante el año pasado todos esos sueños que les comenté en el comienzo en un principio comenzaron a salir y Dios comienza a enseñarme a desprenderme de las cosas materiales Dios comienza a mostrarme un mundo que no estamos acostumbrados a ver pero que está presente y que a veces nos hacemos los tontos y no lo queremos ver porque somos felices cuando nosotros estamos bien cuando Dios nos entrega cosas a nosotros cuando yo estoy sanito somos felices cuando mi familia también está bien cuando mis amigos o quienes me rodean están bien somos felices y agradecemos a Dios y alabamos a Dios por esas cosas y no está mal que lo hagamos porque Dios nos dice que demos gracias a Él por todas las cosas pero fuera de ese mundo que estamos acostumbrados a ver hay algo más allá gente que quizá está con una necesidad tremenda gente que no tiene el privilegio que hoy día usted y yo tenemos de estar en este lugar gente que está esperando que varios de nosotros nos levantemos y vamos a anunciar que hay un salvador que los puede que los puede sacar de esa vida que lleva y Dios me hace desprenderme de estas cosas materiales pero no sabía cómo y siento en mi vida ganas de hacer algo más no quiero como se dice ser autorreferente pero siempre he tratado de ser lo más fiel posible estar en los servicios y participando en un montón de cosas dentro de la institución dentro de la iglesia pero quería hacer algo más en mi corazón el deseo de hacer algo mucho más allá pero no sabía qué no sabía cómo y le preguntaba al Señor qué podía hacer y buscaba la forma de poder materializar ese deseo y alternativas se presentaban muchas pero no sabía cuál y ya llegando al final del año pasado se abre nuevamente la oportunidad de hacer una postulación que hace muchos años lo había considerado pero por todo lo que pasó lo había postergado y la respuesta de esto me lo tenían que dar digamos que entre Navidad y Año Nuevo en esa semana y no salió no resultó esto me refiero como a lo laboral y no resultó no salió antes de eso había buscado por muchas partes el camino laboral y no lo encontraba y ya no importa no me margué quizá seguiremos intentando otra cosa y le doy gracias al Señor porque al comenzar este año me dio la gran bendición junto yo creo que a muchos de los que estamos acá de poder participar de Sígueme nuestro campamento que tuvimos y le doy gracias al Señor porque Sígueme fue como una guinda en la torta donde Dios viene a confirmar este proceso que tuvo conmigo durante dos años y en Sígueme pude entregar en mi vida al Señor de una forma diferente y por primera vez yo le doy decirle al Señor de corazón Señor que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía porque muchas veces decimos Señor que se haga tu voluntad pero déjame elegir unas cuantas cosas yo también y esta vez fue como diferente decir Señor que se haga de verdad lo que tú quieras yo quiero seguirte y fue un momento de entregar el corazón de entregar la vida de hacer promesa y termina Sígueme llega la semana que viene y suena mi teléfono y llamaban de este lugar donde yo había donde yo había hecho esa postulación donde ya la había dado por perdida a mí dicen que me llamaban entonces de la Fundación para la Superación de la Pobreza para que me presentara a una entrevista y cuando voy a esa entrevista habíamos solo cuatro personas y la encargada personal nos dice que en realidad el proceso se había cerrado hace tiempo ya la gente ya estaba elegida pero este año como nunca se habían equivocado en la cuenta de personas que necesitaban y le faltaban todavía algunos profesionales así que ya está y sabía que de ese momento por lo que nos habían dicho que ya estaba elegido pero no sabía bien dónde era el rumbo así que en el camino sucedieron otras cosas que uno quizás las puede mirar como negativas y decir brevemente que una de esas cosas fue que mi relación amorosa que llevaba cuatro años terminó y no explicaba cómo pero como Dios hace las cosas fue todo así de manera pacífica y una noche estando en mi trabajo en el que estuve en el verano donde trabajaba de noche estoy ahí ya en la soledad de la noche cuando ya no hay ruido cuando ya terminó todo y en esa soledad con pena lo confieso con bastante pena preguntándome de nuevo por qué pasaban estas cosas y en esa soledad el silencio del Señor susurra su voz a mi oído y me dice si en todo este tiempo yo te he desprendido de muchas cosas es porque te quiero usar para otras cosas que yo te voy a mostrar y fue una calma hermano algo una paz tremenda que cayó en mi corazón y hasta el día de hoy una paz tremenda que no puedo describir y al otro día que de esa noche suena mi teléfono nuevamente y me dice ya don Néstor lo estamos llamando de la región de Atacama y usted salió seleccionado entonces y se va a la comuna de Ballena y dije no quería el norte yo quería el sur por un tema más de paisaje digamos y nuevamente la pregunta pero ya ya más como en conversación con el Señor ¿por qué el norte Señor? si tú sabes que yo quería el sur y nuevamente en el silencio de la noche el Señor habla en ese susurro y dice en el norte porque allá es donde te necesito más y comienzo a ver en ese momento a echar un poco la película hacia atrás y de ver que así como de decir wow qué consecuencias trae decirle al Señor quiero entregar mi vida a ti y hacer tu voluntad trae esas consecuencias de desprenderse de un montón de cosas y y y ahora ya estoy a menos de 48 horas de partir a un lugar que no conozco de dejar a mi familia de dejar a mis amigos a la gente que conozco si usted me dice que soy tonto se lo acepto porque me voy a hacer una labor donde a nivel de remuneración va a ser pagada a la mitad menos de lo que debiera quizás ser a la mitad menos por el doble menos pero lo hago con gozo porque a través de eso entendí y comencé a averiguar cuando me dice en la comuna porque vallenar y empiezan a producir las informaciones y también conversando con gente que ya estaba estadística simple decimos más del 80% de la población de vallenar católica apostólica romanaria solo el 4% profesa el evangelio una tierra donde hay mucho paganismo fiesta religiosa creencias populares costumbres locales y empecé a tomar el peso un poco de la situación y si bien voy por un desafío profesional el señor me lo hizo entender también en ese tiempo de que este es un desafío espiritual y uno lo mira de repente y es dudísimo porque hay mucho que hacer mucho que trabajar así que gracias al señor por esta oportunidad porque y dije al comienzo que esta era una reunión de carácter bien especial para mi porque quizás en mucho tiempo sea la última en la que voy a poder compartir con ustedes en la que voy a poder compartir con mi godo de la juventud que que más que godo siempre he dicho yo somos una familia y le doy gracias al señor por eso por haber compartido con ellos durante 5 años ya casi y nada ahora como se dice hacer un punto de inflexión y a vivir la experiencia más radical que he vivido en mi vida confiando siempre en Dios y confiando en Él sé que a lo mejor van a venir momentos en que me sienta solo en donde van a haber agudos económicos donde a lo mejor me van a cerrar puertas pero sé que Dios hizo todo esto y Dios se ha encargado durante dos años de enseñarme diferentes cosas y por eso estoy tranquilo y por eso estoy preparado porque sé que Dios va conmigo así que aprovecho también la oportunidad como para despedirme de toda la juventud incluyendo bueno el coro y todos ustedes esperando vernos algún día en un principio me voy por un año pero voy entregado a las manos de Dios no sé qué va a pasar allá no sé qué rumbo tome todo pero como lo dije voy entregado la voluntad del Señor para que Él haga como Él quiera e invitarlos también a cada uno de ustedes yo sé que Dios tiene diferentes formas de actuar con cada uno de nosotros y también tiene diferentes tiempos para cada uno de nosotros pero invitarlos a tener esas ganas ese amor por ir allá porque que no nos hagamos mal los besos de aquí estamos cómodos tenemos buenos amigos la pasamos bien el Señor nos da todo lo que necesitamos y eso es un hecho es verdad pero también hay gente que no tiene todo lo que nosotros tenemos y Dios nos trajo a este mundo a nosotros para eso para anunciar anunciar su Evangelio compartir esto que nosotros tenemos si el tesoro más grande que tenemos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todo lo demás es añadidura dice su palabra todo lo demás ni siquiera debería preocuparnos porque Dios lo provee entonces invitarlos a eso a ver ese mundo que está más allá y y nada solo agradecer esta oportunidad agradecer también públicamente a a Leandro porque estuvo quizá conmigo en momentos difíciles y aunque no está presente acá agradecer también a mi abuelo porque yo gracias a ello yo obtuve esta herencia maravillosa de conocido el Evangelio gracias a un abuelo que por ser hereje a la edad de los 11 o 12 años sus papás lo echaron de la casa el precio de seguir a Jesús lo echaron sus propios papás de la casa por convertirse en un hereje y le doy gracias al Señor por hombres conmigo que eligieron ser un hereje en vez de vivir en una familia cómoda hoy día yo estoy acá parada en este lugar puedo conocer el Evangelio y Dios tuvo misericordia de mí y de toda mi familia así que gracias al Señor por esta oportunidad y para el que vive sea siempre la honra y la gloria amén que el Señor bendiga a nuestro hermano Néstor le vamos a pedir nuestro amado Ispo nos ha pedido que hagamos una oración especial por nuestro hermano Néstor hermano Néstor le vamos a pedir que se ponga aquí porque vamos a hacer una oración especial le vamos a pedir a la congregación que se ponga de pie y le vamos a pedir a nuestro hermano Francisco Ibañez jefe del Coro de la Juventud que pase hasta este lugar para que él nos guíe en esta oración especial por nuestro hermano Néstor vamos a hacer una oración mi hermano para que el Señor lo acompañe para que él vaya con él sabemos que así va a ser ¿cierto? para que lo guíe para que lo dirija para que lo sustente para que desde el momento mi hermano en que él tome el bus o el vehículo que lo va a dirigir hacia este lugar mi hermano lo dirija y lo tome en sus manos en todo momento mi hermano Padre Santo que estás en los cielos santificado sea tu nombre gracias te damos Señor por la oportunidad que tú nos diste de estar delante de tu presencia Señor en esta hermosa reunión Padre Santo estamos pidiendo por un hijo tuyo en este momento nuestro hermano Néstor Señor él parte a cumplir unas labores que tú le has encomendado Señor a lo mejor a nosotros nos tiene otra función Señor pero a él le encomendaste ir al norte a rescatar armas para ti Señor a trabajar Señor en la obra tuya y sirviendo también al país Señor aquellos que lo necesitan Padre Santo tú conoces su vida Señor tú conoces sus necesidades tú conoces sus sueños Señor lo que él necesita Padre Santo te pedimos que tú lo aporases en tu sangre lo acompañes lo hagas poderoso que cada vez que la hable Señor salgan palabras de virtud de él Señor y que le vaya bien donde ponga mano porque un hijo tuyo que se ha prestado en tus manos Señor Padre Santo bendíselo a él bendíselo a su hogar provee de sus necesidades lo que él necesita Señor y prepárense el lugar donde está donde va a llegar que va a llenar Señor prepárense un buen lugar con misericordia y personas idóneas Señor que lo puedan ayudar en tu obra Padre Santo él se ha prestado en tus manos Señor Padre Santo permite que al terminar el año Señor él vuelva con victoria no con una sino con dos sino que con muchas más salvas Señor que puedan servirte a ti Señor y él Señor vuelva Señor rebosando a usted Señor de fe de alegría porque tú fuiste con él Padre Santo acompáñalo acompáñalo y también a nosotros Señor que nos quedamos acá guárdanos danos el deseo de trabajar especialmente en toda por misericordia y líbranos del mal Señor ponenos en nuevas amistades Señor y buenas amistades Señor en las cuales todos juntos te podamos servir a ti Padre Santo Señor acompáñalo a él y también acompáñanos a nosotros te lo pedimos todo Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora le quiero hacer una invitación ¿Quiere alabar al Señor? ¡Sí! ¿De verdad quiere alabar al Señor? ¡Sí! Lo invito para que todos nos pongamos de pie y acompañemos al coro de la juventud a alabar el nombre de nuestro Dios agradezco al Señor esta oportunidad y para él desea toda la honra y toda la gloria ahora y para siempre cantamos con Dios la alabanza abra Padre y abre hoy tu corso no 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 C animals! Yo he creído en un poder Que no se sienta acá Yo he creído en un poder Que no se refugie Yo he creído en un poder Que no se sienta acá Pero se sienta acá Y en el corazón Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Pero se sienta acá Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Que no se sienta acá Yo he creído en un poder 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 Te haces siempre en el corazón, Te haces siempre en el corazón, Y el principio es el Espíritu del Dios, Te morirás sobre las hojas, Y el principio es el Espíritu del Dios, 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 yo no lo niego, un enfermo no trabajan mi alma suegera perdida, su España suele ser con los latines de los ojos mi alma suegera perdida, su España suele ser con los latines de los ojos ¡Viva mi Cristo! ¡Quiero apagiar! ¡Quiero apagiar! ¡Quiero apagiar! ¡Se debe conmigo! ¡Aquí está! ¡Esa que se da! ¡Esa que se da! ¡Mi padre, mi padre, mi padre! ¡Fuera apagiar! No hay tanto en los santiguos y ni la moza, no hay tanto en los santos, Yo y yo, yo y mi sonido y bendito, yo y mi sonido, lo llamo bien en ti. Yo y yo yo, yo y mi sonido y bendito, yo y mi sonido y bendito, ¡Gracias! 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 De todos juntos le vamos más gracias al Señor! Y si no está cansado le vamos más gracias al Señor. ¡Gracias! Como es por las cientos ¿Está contento? ¡Amen! Gloria al Señor ¿Ha tomado su bendición? ¡Amen! Gloria a Dios para siempre Pues bien mi hermano También se encuentra con nosotros Aquí arriba en el altar Nuestro hermano Gonzalo Guerrero Nuestro hermano Gonzalo Guerrero Bueno todos lo conocimos mayormente En lo que fue el campamento de retiro espiritual ¿Cierto? Sígueme Y nuestro hermano Para quienes no lo sabían Él fue encargado de la oficina de asuntos religiosos Del gobierno del expresidente Sebastián Piñera Bueno, a nuestro hermano Es ya un amigo de la casa Mi obispo lo tiene en gran destino Y ha dispuesto Que nuestro hermano Gonzalo Este hoy día acá con nosotros Para compartir Y exhortar la palabra del Señor Así que desde ya mis hermanos Usted ahí en su lugar Clamando ¿Cierto? Al Señor Y pidiéndole al Señor Con nuestro hermano Para que el Señor ¿Cierto? Lo revista de su gracia Y dejo en este lugar A nuestro hermano Gonzalo Guerrero A cargo De la exhortación Y lectura de la palabra Amén Ahí sí Que el Señor bendiga la iglesia Amén Bueno, dentro de la presentación Que hacía Hermanos César Mis hermanos Él decía Algo que Que sin duda Tenía toda la ocasión Decía Que yo estuve a cargo De la oficina de asuntos religiosos Del Ministerio de Secretaría General De la Presidencia Durante el mandato Del Presidente Sebastián Piñera Entonces ustedes entenderán Que a partir del 11 de marzo Me quedé sin trabajo Y bueno Así son estas cosas Así Es lo que Yo sabía Hace ya Cuatro años atrás Cuando me ofrecieron Entrar a esa posición No a la oficina de asuntos religiosos Sino que A otro cargo Dentro del gobierno Yo sabía Que esto tenía Una fecha de vencimiento Yo sabía Que el 11 de marzo Del 2014 Ganara quien ganara Estuviese Quien estuviese Ocupando la presidencia De la república Yo me iba a quedar Sin trabajo Lo haría aceptar Pero Que bueno Que el señor No nos pone Una fecha de vencimiento Que bueno Que el señor Tiene planes Para nosotros Independientemente El tiempo Que estemos viviendo Que bueno Que el señor Siempre Tiene algo Para nosotros Independientemente Lo que esté pasando Aquí en el mundo Independientemente Lo que esté pasando En su familia Independientemente Lo que esté pasando En la iglesia El señor Tiene algo Para usted Lo cree usted En esta tarde El señor Tiene algo Para usted El señor Tiene algo Para mí Por tanto Dice la palabra No hay de temer Para alguno No hay de temer Lo que viene El día de mañana Moisés Estaba preocupado Me gusta Esa palabra Cuando Moisés Estaba preocupado Y el señor Le decía Moisés No te preocupes Yo voy contigo Y esa era una promesa Para usted Y para mí El señor Está con nosotros El señor Es con nosotros El señor Es por nosotros Por tanto Me quedé sin trabajo El día 11 Pero no estoy preocupado Hace un tiempo Atrás en octubre Me preguntaban El 31 de octubre Me preguntaban Varios pastores Me dicen ¿Qué va a hacer A partir del 11 de marzo? Le dije Sabe que no tengo idea Y la verdad Es que igual He estado con trabajo No He estado haciendo cosas He tenido que volver A mi trabajo anterior He tenido que ir a resolver Algunas cosas Que quedaron pendientes Me he entretenido Durante estos cuatro días Después de que salimos Pero ya verá el señor ¿A dónde me va a llevar? Vamos a ir a la palabra del señor La que se encuentra En el libro de Josué Capítulo 14 Josué Capítulo 14 Vamos a dar lectura A partir del versículo 12 Amén Y daremos lectura A la palabra del señor En el nombre del padre Del hijo Y el espíritu santo Amén Dame pues Ahora Este monte Del cual habló Jehová Aquel día Que el señor Bendiga su palabra Amén Mi hermano Cuando Cuando venimos a la iglesia Cuando nos allegamos A los caminos del señor Yo estaba escuchando Atentamente Los testimonios De los hermanos Que me precedieron En el uso de la palabra Yo estaba escuchando Atentamente Lo que cada uno decía Y cada uno contaba Si ustedes se dieron cuenta Algo que había hecho El señor en sus vidas Cada uno decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Amén Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Para que podían Dar cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar Con cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que para que Podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Que el hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otro más atrás En el pasado Algunos cuatro O cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho el señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho el señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras a hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos caminar En cuenta Algo que había hecho El señor En sus vidas Cada uno decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Porque no existen En el mundo Libros Que para que podían Dar la cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existen En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen Libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras a hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que para que Podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar Algo que había hecho El señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros Más atrás En el pasado Algunos 4 o 5 años Atrás Comenzaban Su historia Pero algo Había hecho El señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé Que no me equivoco Que en su vida El señor También ha hecho Algo Todos los que Estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que para que Podrían dar La cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen Libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse En mis hermanos Pero he visto Piedras a hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos Recientemente Otro Más atrás En el pasado Algunos Cuatro Cinco años Atrás Comenzaban Su historia Pero algo Había hecho El señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé Que no me equivoco Que en su vida El señor También ha hecho algo Todos los que estamos Acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que para que Podrían dar Cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen Libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar Con cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho el señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho el señor En la tierra Yo no he visto El vano abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros Más atrás En el pasado Algunos Cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho el señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho el señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar Con cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor también Ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que para que podían Dar cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras a hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar Con cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio De algo De lo que el señor Le había entregado En algún momento De sus vidas Algunos recientemente Otros más atrás En el pasado Algunos cuatro Cinco años atrás Comenzaban su historia Pero algo Había hecho el señor En cada una De esas personas Y estoy convencido Mi hermano Y estoy seguro Y yo sé que no me equivoco Que en su vida El señor También ha hecho algo Todos los que estamos acá Somos parte De ese versículo Que dice el señor Que no existe En el mundo Libros Que podrían dar A cuenta De los milagros Que habría hecho El señor No existe En el mundo Libros Mi hermano Lo dice El apóstol Juan No existen libros En el mundo Que puedan contar Las maravillas Que ha hecho El señor En la tierra Yo no he visto El van a abrirse Mis hermanos Pero he visto Piedras hablar Yo no he visto Descender fuego Mis hermanos Del cielo Pero he visto Paralíticos Caminar En cuenta Algo que había Hecho el señor En sus vidas Cada uno Decía Y daba testimonio Hacia el monte A buscar la bendición Del señor David tuvo que caminar Hacia el campo De batalla Para enfrentar Mis hermanos Los miedos De todo el pueblo ¿Qué es lo que Tiene que hacer usted Para que el señor Le bendiga? Para que la promesa Sea suya Dame ese monte Decía Yo estoy dispuesto A hacer Yo estoy dispuesto A pelear Yo estoy dispuesto A seguir adelante Decía Calén ¿Qué es lo que Quiere usted? ¿Cuál es su bendición? ¿Cuál es la promesa Que el señor Tiene guardada Para usted? Empieza a pensar Empieza a estar Su mente Hacia atrás Empieza a mirar Dentro de su vida Que es lo que El señor Le ha prometido Empieza a examinarse Mis hermanos Delante De dentro De su corazón Y empieza a mirar Que es lo que El señor Le ha prometido El señor No quiere una iglesia De rodillas Mi hermano El señor Quiere una iglesia De pie Una iglesia Que esté dispuesta A luchar Una iglesia Que esté dispuesta A decir Yo no te voy a dejar No me voy a mover De aquí No voy a dejar Que te vayas Si no me bendicen Como decía Jacob Yo no quiero Mi hermano Que termine esta reunión Yo no quiero Que termine este culto Mi hermano Yo no quiero pasar Por esa puerta Si el señor No me ha bendecido Yo no me quiero mover Si el señor No me bendice Yo no quiero avanzar Si el señor No está conmigo Así le decía Jacob Mi hermano Al señor Con decisión Le decía Al ángel Con decisión En su corazón Y esa noche La vida de Jacob Cambió Y dejó de llamarse Usurpador Y pasó a llamarse Israel El señor Mi hermano Está pidiendo Una decisión Que puede cambiar Su vida La puede cambiar Ya hemos conocido El señor Lo conocemos Le amamos Lo hemos visto Hemos visto Su amor Hemos visto Su poder En nuestras vidas Ahora falta Que nosotros Tomemos la espada Por la mano Y salgamos A vencer Y a luchar Con el señor A nuestro lado Mi hermano Eso es lo que quiere El señor Ya no quiere Mi hermano Un pueblo Que se esconda Mi hermano Que salga de repente Como hacía el pueblo De Israel De vez en cuando A gritarle A los filisteos El señor Es grande El señor Es poderoso El señor Vive Y salía el gigante Y el pueblo Se escondía El pueblo Se escondía El pueblo Se escondía Porque me tenía El gigante El señor Quiere Mi hermano Mata a mí Que tomen la espada Y salgan A la noche De afuera El señor Quiere más caliente Que le digan Al señor Señor Yo quiero mi promesa La quiero ver Cumplida en mi vida La quiero ver Cumplida en mi vida Señor Tú lo prometiste A través de Moisés Dame ese monte Yo lo voy a conquistar El señor Mi hermano Quiere de ese tipo De hombres De esos hombres Está buscando el señor De esas mujeres Quiere el señor ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que se esconden? ¿O de los que salimos A luchar? ¿Somos de los que se esconden Detrás de la trinchera? ¿O los que damos la cara Para luchar contra el gigante? Amén Porque hemos de proclamar Lo mismo que decía David Lo mismo que decía David Que el señor Estaba con él Y que él iba a dar Muerte Al gigante Porque el señor Estaba con él Y a pesar de que Todo el mundo se reía A pesar de que Todo el mundo decía Que el mismo gigante Le decía a David Tú estás loco Voy a dar tu carne A los perros Voy a hacer Voy a hacer lo que quiera Contigo David Le decía No El señor está conmigo Y Jehová es más poderoso Amén Así es el señor ¿Quiere la promesa? Amén Así es el señor ¿Quiere la bendición? Amén Nuestro hermano decía Al principio de la reunión Cuando le tocó su oportunidad El señor tiene bendición Para cada uno De los que estamos aquí Pero el señor Quiere que la adoramos Quiere que la adoremos Quiere que le bendigamos Quiere que le digamos Cuán grande es él Cuán maravilloso Cuán grandes cosas Ha hecho con nosotros Que es lo que el señor Está transformando El señor está transformando Vidas en este lugar El señor está rescatando Personas Está sanando Mi hermano Personas que se sienten enfermos Yo mi hermano Me senté Tomé posiciones Sentí la presencia Del señor No dejemos Que la presencia Del señor se vaya No dejemos Que la presencia Del señor se vaya Sin habernos bendecido Mi hermano Quiero esa bendición Quiero esa bendición Quiero esa bendición Esa bendición es mía Esa bendición es suya Mi hermano Esa bendición La iglesia Tenemos que reclamársela Al señor Si tú lo pides Decía el señor Yo voy a estar ahí Si tú lo pides Yo voy a estar contigo Si tú lo pides Yo voy a estar ahí Decía el señor Si se juntan dos O tres Yo voy a estar ahí Yo voy a estar ahí Decía el señor Y aquí hay más de dos Que yo sepa Mi hermano Si la guitarra me falla Hay más de dos Que quieren seguir Alabando al señor Al más de dos Que quieren seguir Señor al señor Te amo señor Te necesito señor Yo quiero Esa promesa En mi vida Señor De nosotros Depende mi hermano De los que estamos aquí De cada uno De los que están aquí De nosotros Partiendo por mi Mi hermano De que la promesa Del señor Se cumpla En este país De usted Depende mi hermano De mi depende Si de para Cristo No estamos aquí ¿Por qué todavía China no es para Cristo? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué hay drogas? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay prostitución? De mi depende De mi depende ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo Por conquistar este monte? ¿Qué está haciendo usted Por conquistar este monte? ¿Qué está haciendo La iglesia Por conquistar ese monte Mi hermano? De mi depende De mi depende Yo estoy fallando En el señor Me estamos fallando Al señor Pero el señor Hoy día nos viene a decir El señor Nos viene a decir Que nos entrega el monte Tenemos que pedirse El señor viene a decir Que aquí está la promesa Que yo te he dado Aquí la tengo La recuerdo La recuerdo Pídenla porque la recuerdo Pídenla porque la recuerdo Aquí está la promesa Pídenla Porque la recuerdo Pídenla Porque la recuerdo Estudia Pero pídenla Yo la recuerdo Así es señor Así es señor Amén Aquí está la promesa ¿Quién la quiere Tomar? ¿Quién se la quiere Llegar? ¿Cómo la quiero Llegar? ¿Cómo la quiero Llegar? Así es señor Bendito sea el señor Calamado sea el señor Así es señor Amén Porque ese Dios Mi hermano El Dios de Caleb El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Israel Está aquí Mi hermano Y está para beneficir Está para sanar Está para multiplicar Está para levantar Está para liberar Está para llenar De su presencia Este lugar Mi hermano El señor Quiere que nosotros Le creamos El señor Quiere que le recordemos Mi hermano Que somos sus hijos Que le bendecimos Que le alabamos Y que le necesitamos Mi hermano La iglesia Tiene que avanzar De pie Pero tiene que estar De rodillas Para alabar Al señor Es el momento Mi hermano Hoy es la tarde Hoy es el momento Oportuno No lo digo Mi hermano Porque sea una frase Que se nos está ocurriendo Hoy El señor Quiere algo de nosotros Mi hermano Y sabe que Mi hermano Depende de nosotros Que esto sea convertido En un campamento Donde la presencia De Dios Este en el mundo O depende de nosotros Mi hermano Que nos vayamos Por esa puerta Y no pase nada Dentro de un par De minutos más Depende de usted Y de mí Depende de usted Y de mí Para entrar A la presencia Del altísimo El sacerdote Se preparaba Durante un año Un año Se preparaba El sacerdote La presencia La presencia Por el bisher Por la reinamos Por la reinamos A la presencia Alaba al señor 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 Porque mi Dios Está en este lugar Alaba al señor Alaba al corazón Donde se impugna Deus Donde va a dar Lo estere en verdad, alaba al Señor, alaba al Señor, bendíselo, el Dios, el Dios de lo altísimo, quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu voz, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, alaba al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre, estoy dejando a Dios la que hasta aquí nos ayuda del Señor, que hasta aquí nos ayuda del Señor, bendito sea el Señor, alabando al Señor, alegro calabar, alegro calabar, alegro calabar, unpleasantar para tu Dios de tu animations, Y Dios quiere escucharte, Dios quiere hacer un pacto contigo, Dios quiere levantarte y son todas las cosas que Dios quiere decirte. Iglesia, Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Y es así que tú bendiga y le ame más. Dios quiere hacer cosas contigo. Que el Señor bendiga la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor revista la gracia a cada uno de los que nos permitimos estudiar. Para Él sea la honra, la gloria, con los siglos de los siglos. Amén. 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 A continuación vamos a pasar a darle gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha entregado. Y en esta oración nos llevará a nuestro hermano David Álvarez, jefe de la clase de Jóvenes, jefe de Jóvenes de la clase de Jóvenes. Oremos al Señor. Amén. 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 tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra la cual el día nos dice, Padre, que el monte es nuestro, que la victoria es nuestra, que el enemigo está derrotado. Señor bendito en esta hora por misericordia, te rogamos, Padre, que derrame sobre nosotros tu virtud, tu gracia, tu misericordia y que tu palabra pueda ser escrita a fuego en nuestros corazones, Señor, para que ninguno de nosotros se vaya sin su bendición en este santo servicio. Por misericordia, Padre, te rogamos que tu palabra, Padre amado, haga vida en nuestros corazones, que nos transforme, Señor, que nos renueve, Padre amado, que si alguno había perdido las fuerzas hoy día hayan sido recuperadas, que si alguno venía triste, Señor amargado, tu palabra, Señor, hoy nos renueve, Padre amado. Gracias te damos, Padre santo, porque en tu amor siempre nos das lo que necesitamos. Te rogamos, Padre, que bendigas cada día y revistes de mucha gracia al instrumento que has utilizado en este día, Padre amado. Y te rogamos, Padre, igual que Jacob, ayúdanos, Señor, a no irnos, Señor, sin nuestra bendición. Al igual que David, tomar esa valentía, Padre, para enfrentar los desafíos y las dificultades que vienen por delante, pero por sobre todo, Padre, a creer que tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre amado. Y te rogamos, Padre, tu bendición y que tu palabra, Señor, se pues en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Démosle la gloria al Señor. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Bien, mis hermanos, en este lugar quedará en las manos Mario Basáez, coordinador del sector norte, para el cual desde ya le pedimos que el Señor revista de su gracia a nuestro hermano. ¡Bendito es el Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Que el Señor le bendiga! ¡Que el Señor le bendiga! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Dice la palabra del Señor en el Salmo 103! ¡Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre! ¡Y no olvides ninguno de sus beneficios! ¡Él es el que rescata de hoy tu vida! ¡Él es el que le corona de favores y de misericordia! ¿Cuántos están aquí rescatados por el Señor? ¿Cuántos están gozando de la misericordia? ¿A cuántos el Señor le ha rescatado del odio? ¿A cuántos el Señor le ha libertado? ¿Va a decirle que él es grande y poderoso? ¡Hoy día todo lo que es el hombre! ¡Hoy día todo lo que es usted! ¡Todo lo que soy yo! ¡El hombre que ha estudiado! ¡Todo se lo debemos al Señor! ¡Todo lo que usted es y todo lo que va a ser mañana y todo lo que usted espera está en las manos del Señor! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Bendito el que vive para siempre! ¡Aleluya al cordero! ¡Ahora el Señor le quiere pedir lo que Él le ha regalado! ¡Se puso la mesa en este lugar! ¡La obra del Señor tiene que seguir creciendo! ¡Así que el Señor ya tocó su corazón y pasa a este lugar y no se quede sin su bendición! ¡Dios bendice y ama al dador alegre! ¡Gloria a la sangre del cordero! ¡Aleluya al que vive para siempre! ¡Pase mi hermano! ¡No se quede sin dejar su bendición en este lugar! ¡No se olvide que todo lo que tiene se lo ha dado el Señor! ¡Aleluya! ¡Santo tu nombre! ¡Gloria al saludo del cordero! ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor bendiga a su frente, hermanos. El Señor bendiga a su frente. 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 Para el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Ahora en este lugar nos quedan nuestros hermanos César Contreras y que el Señor revista de gracia a nuestros hermanos. El Señor bendiga a su frente. Los hermanos con mucho cariño con mucho cariño tienen un presente para todos los miembros de acá que estamos presentes. Así que mientras el coro canta el Señor, los hermanos van a pasar por los sectores entregando este presente. Así que desde ya, mis hermanos, que el Señor revista de gracia a nuestros hermanos del coro. Y los hermanos y los hermanos también van a pasar por los campanitos y cantamos todos, nos ponemos de pie a adorar el nombre del Señor. Cantamos a nuestro Dios la alabanza. Mi Redentor vive, ya Dios sea la luz. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. No podemos en pie, le damos el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Señor es digno de toda honra y de toda amor. Quisiera, mis hermanos, en nombre de nuestro hermano Manuel Gérez Morales, predicador responsable de la Iglesia de Nueva York Sur, y oficial de la Iglesia, darles los agradecimientos a toda la juventud que ha estado presente en esta hermosa reunión. Dale gracias al Señor porque la semilla que ha sido sembrada en esta población de cierto y seguro quedará su fruto. Pedimos al Señor que haya una revista de gracia para que cuando esa semilla de fruto y en cada persona que escuchó el pregón del Evangelio entre por esa mampara hacia adentro, quienes pertenecemos a la Plaza Valladol Sur podamos recibirle con los brazos abiertos para que puedan permanecer en la Casa del Señor. Ayúdenos a usted a orar para que de esta manera cada uno de nosotros que estamos presentes, pregoneros de la Palabra de Dios, tengamos este espíritu no solo de predicar el Evangelio sino que también esperar que las almas lleguen a la Casa del Señor y recibirles con todo el amor. Gracias al Señor por este hermoso gozo que Él nos ha dado. Le pedimos al Señor que Él bendiga también a toda la Jefatura que está aquí adelante, nuestro hermano Guerrero con el mensaje y la Palabra del Señor que Dios lo ha usado grandemente para su gloria, nuestro hermano oficial Diácono Ulloa y así nuestro hermano jefe César Contreras, jefe del Departamento de la Juventud y todos ustedes, mis hermanos. Agradecerle a los que han trabajado en diferentes equipos porque el que trabaja el Señor Dios no es del ordenado. Él pagará su tiempo. Doy gracias al Señor por estas palabras y para el Señor que vive, para Él es honra y gloria ahora y siempre. Muchas gracias. Mis hermanos, queremos enviar hermosos saludos al Ciervo de Dios, nuestro amado Visco, al Departamento de Relaciones Públicas y a todas las clases donde el Grupo de Juventud vaya y lo haremos con gloria al Señor. «Gloria, gloria, 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 gloria» y el Señor lo mande. Pondremos término a este hermoso servicio cantando al Señor el himno número 372, el banquero en el saludo ¡Gracias! 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 De las vidas es Jesús el Salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!